La cara mía podría morir Si me faltase tu teclura y tu ilusión Mi vida perdería toda ilusión Si tu cuerpo acero no tendría valor Tus palabras y tus ojos no se miran quién soy Si tus ojos no iluminas en paz Venía a pasos en falso hacia atrás Mi mundo tú, mi casa tú, mi pensamiento, mi mejor momento, mi verdad es tú Mi vida tú, mis sueños tú Y despertarme anoche, ser mi hoy y mi mañana tú Y quiero amarte mi calor, tanto es solamente tú No, 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 no